Hola a todos, bienvenidos un día más a las recetas de Freaky Chef, ya estamos aquí de nuevo con otra receta rica y sabrosa pero eso sí, esta vez va a ser un poquito más técnica o como podríamos decirlo, más elaborada, que no quita que sea sencilla a fin de cuentas para todo este tipo de recetas, si lo he hecho yo, lo podéis hacer cada uno en vuestra casa la única idea al final es ponerse y echarle ganas y sobre todo valor, no tengáis miedo porque este plato lo podría llamar incluso un poquito más molecular así que bueno, lo dicho, que vamos a hacer, vamos a hacer unos fettuccini de pollo con explosión de garbanzos sobre un consomé de cocido y un poquito de aceite de cilantro lo mejor yo creo que de este plato a fin de cuentas es el marketing, buscar un nombre interesante, pero nada, no tengas tanto miedo porque es muy muy sencillo es decir, lo único que hay que hacer es fijaros bien la receta por un lado para aprenderla, que si seguís los pasos a pasos cualquiera puede hacerlo en vuestra casa eso os lo he dicho, aunque a veces me entretengo, que vamos a hacer lo primero, un caldito cocido, yo he querido echar un poquito esa punta de jamón, chorizo, morcilla, tocina y tal porque después tenía pensado con todo este compango, hacer unas croquetas, pero bueno, que si no queréis echar tanta carne os bastará con sobre todo, lo más primordial, las verduritas, cebolla o zanahoria o apio o lo que queréis cada uno con un poquito de unos huesos y tal, es suficiente, vale, en mi caso vamos a hacer una especie de caldito cocido que a fin de cuentas nos va a seguir combinando bastante con el plato una vez tengamos todos los ingredientes, muy sencillo, los echamos a una olla express y a cocer durante una hora más o menos con eso será suficiente para tener ya todos los alimentos cocidos para los que tengáis dudas también a la hora de haber visto aquel papel albal, lo que había ahí era una morcilla simplemente es un truquillo casero para conseguir que la morcilla no se nos rompa durante la cocción y aún así nos va a seguir saliendo esos jugos y dándole sabor al caldo, vale de todas formas, los que no queréis usarlo, pues no lo uséis nada, yo ya he cocido todo y he hecho todo mi caldito de cocido, lo hemos colado, vale y lo vamos a tener reservado para ir usándolo en las distintas elaboraciones lo primero que vamos a preparar un poquito más técnico vamos a hacer nuestros fettuccini de pollo, fideos de pollo, fettuccini la verdad que sonaba mejor y bueno yo creo que se parecía más por la forma, pero bueno son una especie de fideos pero de pollo que va a ser nuestro primer paso un poquito más técnico elaborado pero al fin de cuentas si tenéis los ingredientes es fácil que la queéis cada uno en vuestra casa vale, que vamos a necesitar, vamos a tener unas pechuguitas de pollo que he troceado vamos a usar un poquito del caldo y lo vamos a triturar bien hasta que sea una pasta esto os va a recordar estilo como si fuese una masa de las salchichas Oscar Mayer o cosas así que también las hacen, hacen este tipo de pasos que es triturar esa carne hasta conseguir una pasta pero nada, no tengáis por eso, por eso no tengáis miedo y por último el polvo que estáis viendo se llama Gelburger en otro sitio lo podréis conocer como Activa, Activa RP, Trasglutaminasa no os preocupéis por este polvo porque tengo pensado hacer un vídeo para explicaros como funciona y nada, lo único que deciros ahora un poquito como resumen, pensar que es como una especie de pegamento vale, si cogemos estos polvos y lo dejamos bien prieto un trozo de pollo con otro pensar que se va a quedar unido como si fuese una pieza originalmente, vale en este caso lo queremos porque la idea es hacer una especie de masa, una pasta compacta, vale para después poder cortar nuestros fideos y que no se nos separe entre sí como si fuese una carne picada, yo en mi caso lo he triturado bastante hasta que quede bastante fino lo he colado, eso sí, aquí vais a tener que echarle ganas, yo corto el vídeo pero la verdad es clase de pasar a boca notas para colar esto solo que al menos por lo que me estoy informando leyendo sobre estos polvos este tipo de recetas también porque a veces hay que documentarse es que cuanto más fino esté esta masa mucho mejor menos se va a notar el aire, los grumitos, todo aquí simplemente es darle, darle, darle hasta que pase y ya está, por un lado ya tendremos nuestra masa de fideos que hay que hacer una vez echado esta especie de pegamento, vale para que funcione bien, pues la idea es dejarlo reposar unas 6 horas a ser posible bastante compacto, ponerle peso encima donde lo echéis o no yo he usado directamente una bolsita de estas de vacío el vacío no es para nada necesario, puede ir directamente a eso o hacer un rulo con papel film y apretarlo bien pero eso, lo he dicho, que quede con peso encima o bien apretado tal para que se peguen las proteínas entre sí yo ya he pasado unas 6 horitas más o menos y voy a cocerlo como he querido hacer ya la bolsa al vacío, pues digo pues bueno, la mejor cocción que se me ocurre para el pollo para que quede jugoso, 62 grados, 12 minutos que no tenéis lo dicho de siempre, o bolsa al vacío o runner no os preocupéis, vuestro rulo lo podéis meter perfectamente a cocer, vale, en una olla con agua eso sí, bajaremos los tiempos aproximadamente 6 minutos, así, bueno, al final dependerá del grosor pero bueno, son pocos minutitos los que vamos a tener que cocerlos vale, si al final el resultado que veis es este, vale os recuerda, yo lo he querido hacer finito para que sea después más sencillo cortar, pero es como si fuese a lo mejor hasta un bloque de estos de jamón york que podríamos cortarlo en una corta fiambres realmente, realmente es lo mismo, vale si recordáis era una pasta de pollo cocido pero ahora al estar pegado yo puedo cortarlo sin problemas y no me preocupo después de que como si fuese un un preparado de carne picada o lo que sea se me rompa, se me rompa y ya está entonces con eso ya tendremos nuestro bloque con nuestros fideos, vale que lo vamos a tener reservado y cortado aparte por otro lo que vamos a hacer lo que os puede sonar un poquito más más molecular, las esferificaciones que tanto puso en su día Ferran Adriai que ahora las podemos encontrar en muchos restaurantes pues vamos a enseñar a haceros una en este caso hemos decidido hacerlo con el garbanzo, vale va a ser una especie de falso garbanzo, vale pero también es sencillo, eso sí vamos a necesitar de polvos el alginato y el gluco, vale en otro sitio se llama también gluco no lactato pero bueno, en el corte inglés y en muchas otras tiendas la verdad es que son polvos fáciles de conseguir igual que la mayoría de las recetas que yo pongo intento poneros opciones para conseguir esto si queréis hacer esferificaciones como tal lo siento por esta vez no hay atajos la única forma de poder hacer esta receta va a ser con estos dos polvos ¿cómo se hacen las esferificaciones? pues por un lado hay que hacer un baño en este caso estáis viendo un litro de agua por cada litro de agua yo voy a echar unos 6 gramos de alginato lo trituramos bien, lo colamos y lo dejamos reposar en cámara mínimo una horita, horita y media para que después nos funcione esa reacción, vale porque para los que no lo conozcan, en este baño al echar la crema con un poquito de gluco nos crea una película y así después más tarde se verán esas bolitas que son, mantienen la forma por fuera pero son líquidas por dentro nada, yo ya tengo ahí el alginato, nuestro baño con el alginato reposando y ahora vamos a hacer una cremita de garbanzos para hacer después los pasos garbanzos muy rápido y muy sencillo los garbanzos que hemos cocido, que le hemos dado también nuestro puntito de sal le hemos echado un poquito del caldo de cocido por cantidades, eso, no os preocupéis porque las voy a dar luego y una vez triturado, intentar que no os quede ni muy ligero ni muy espeso buscamos la textura de una cremita ligera le vamos a echar nuestro gluco, gluco no lactato una vez triturado, la idea es que ya una vez eso y colado vayan a realizar las dos, uy realizar, he dicho perdonad que alguna vez se me van las palabras, vale va a funcionar esa película, vale, van a reaccionar los dos ingredientes entre ellos entonces, muy sencillo y ahora os voy a enseñar una muestra de como se deberían hacer estas especificaciones, como funcionan y así de paso veis un resultado un poquito real para los que a todo el mundo le esté sonando esto a chino de todas formas, aunque os suena a chino a fin de cuentas esto es conseguir el par de ingredientes y cada uno, lo he dicho, lo puede hacer en vuestra casa, es muy sencillo, vale aquí tenemos nuestro baño que ha reposado y nuestro líquido, vale que si, como estáis viendo, yo cogí por ejemplo una cucharita de estas lo echamos con cuidado ahora mismo eso ya no es líquido, vale ahora mismo, al entrar en contacto con ese baño de alginato que es como ese agua un poquito turbia automáticamente nos crea una película imaginaros como la yema de un huevo vosotros veis que la yema de un huevo mantiene una forma redonda pero si lo cortáis por el centro, ¿qué ocurre? que está líquido por dentro pues esto es exactamente igual, vale o sea, igual que podéis hacerlo con esto lo podéis hacer con casi todo, vale la idea es practicar ¿cuánto gluco nosotros echaremos a la receta? cada uno depende de variaciones hay muchos que se juegan con una proporción de unos 20 gramos de gluco triturarlo sobre esa cremita o salsa pero cada receta es un mundo algunas veces hay que practicar y si no funciona pues basta con echarle un poquito más y esas recetillas apuntarlas, vale en mi caso es muy sencillo nosotros echamos nuestras bolitas en ese baño de alginato lo dejamos más o menos como de 30 segundos a un minuto porque se está creando en ese momento esa película y a los 30 segundos o el minuto la sacamos y lo dejamos en un bañito con agua para que se nos quite esa sustancia que puede estar recubriendo y nada, este sería el resultado de nuestros falsos garbanzos como estáis viendo ahí son bolitas pero por dentro son líquidas esto es muy divertido a la hora de ponerlo en un plato ¿por qué? pues porque cada uno ve simplemente unas bolitas sin embargo después escucha esa explosión en la boca que es muy rico, súper gracioso y impactante entonces ya con esto tenemos prácticamente nuestro plato que queremos darle un puntito final en mi caso es muy sencillo teníamos ahí un poquito de cilantro como recordaréis los que nos estáis siguiendo de una receta anterior de unos saquitos que estuvimos haciendo de marisco digo mira me sobra cilantro la verdad es que pienso que le quedaría bien a este plato y digo ¿por qué no hacemos un aceite? que es muy sencilla hacer así que lo único que hemos hecho ha sido coger un poquito de nuestras hierbas igual que lo pueden hacer esto también nos batería con perejil un poquito de aceite de oliva y triturar como estáis viendo hasta el punto de tener nuestra salsita poderíais hacerlo para otras ensaladas con una vinagreta, un poquito de vinagre igual es muy sencillo entonces nada ya tenemos su plato y ahora lo que vamos a hacer es llegar al paso final que es emplatarlo para comerlo por fin porque la verdad es que me está entrando en hambre que no os podéis hacer una idea en mi caso como estáis viendo ahí ya tenemos nuestros tallarines falsos en este caso lo hemos llamado pues lo he dicho los fetuchini de pollo lo vamos a poner después con una de nuestras explosiones o nuestras bombitas ahí de garbanzo que lo vamos a ir añadiendo le pondremos después unas hojitas para decorar un chorrito de nuestro aceite de cilantro y como no después ese caldito que habíamos preparado anteriormente yo en mi caso directamente lo he llegado a concentrar un poco para que nos recuerde casi a esa especie de cocido pero que como habéis visto a veces son reinterpretaciones o intentamos que sea todo más vistoso jugar un poquito con ese el gusto a la vez que entre por la vista y tal pues nada al final esta es esta es nuestra nuestra receta si os ha parecido demasiado laborioso lo dicho o sea lo más importante muchas veces en la cocina es perder el miedo y practicar que si una vez sale mal a la segunda seguro que os va a salir muchísimo mejor yo mismo varias veces de los platos que he intentado hacer aquí los he tenido que repetir varias veces porque incluso yo mismo puedo fallar pero bueno que he conseguido al final pues que si lo repito una y otra vez al final llego llego en un plato rico a la mesa o en este caso a vosotros a los vídeos y ya está o sea si yo puedo hacerlo vosotros podéis hacerlo nada lo dicho espero que que os haya gustado el plato que no se os haya hecho muy pesado como digo siempre darle a like y compartirlo con con vuestros amigos y bueno un saludo a todos un placer enseñaros otra receta y que la fuerza se acompañe nos vemos pronto